La Contracumbra La Contracumbra La Tierra nos está sacudiendo El Espíritu de Nuestro Juez que te viene a nuestros ancestros El Espíritu de los Cunegó Las Fuerzas de la Naturaleza Son las que nos están disfrutando Que contra la comunidad travesti en Argentina se está cometiendo un crimen de lesa se viene cometiendo un crimen de lesa humanidad algo tan atroz que lastima a toda la humanidad Es un tema nodal para poder entender la sostenibilidad de la vida y empezar a pensar en correr a los mercados del centro de los lugares y poner a la vida en el centro Ellos no son nada Ellos no van a decidir por nosotros Nosotros tenemos que decidir compañeros y compañeras porque nosotros laburamos nosotros ponemos el cuerpo ponemos las manos para caer, 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 caer... caer, 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 caer... Los muros se están construyendo y los presupuestos se utilizan. No vemos proliferan alucinaciones desmoronadas. Curiosamente, yo me respondo. El futuro es infinito. El futuro es infinito. El futuro es infinito.